Lo peor, lo peor, lo peor, es un paréntesis, es que en la conferencia de prensa Scaloni dijo que... ¡Ay, estoy muy preocupada! Porque para mí se despidía. No dijo, no dijo, pero... Ustedes, los hombres, porque yo de fútbol no entiendo nada, pero sí, me quedé mirándolo, me encanta a mí Scaloni. Me da como hombre, digo, me encanta él como habla, el logro sencillo que generó, me generó eso. Dijo que era momento de parar un poco, de que la selección y los chicos habían dado más. El director que tenga ganas y fuerzas. Que tenga todas las... Los chicos necesitan un entrenador con toda la energía. ¿Se está despidiendo? Es sorpresivo, me parecería. No sabemos cuál. Está diciendo que él no está con toda la energía. El próximo encuentro de la selección, por suerte... ¡Ay, Palme, no te vayas! El próximo encuentro de la selección creo que es hasta marzo, o sea que hasta marzo tenemos tiempo para que recapacite y vea y arregle su situación. Pero yo creo que ya empezó a tirar el mensaje. Yo se lo pido, que soy el pueblo. Yo creo que la decisión ya está tomada y simplemente que de a poco empiece a tirar el mensaje, ¿no? Ay, ay, ay. Si no, no va a decir una cosa así. Vos ni hablás. No me interesa el tema, la verdad. No, yo sí tengo... Perdón. ¿Cuánto es tan maleducada? Bueno, no te tienes por qué interesar. ¡Tan maleducada! No me interesa. ¡Tan maleducada! ¡La quiero tanto! ¡La quiero tanto! ¡No, digo lo que voy a hacer! ¡Chicos, digo lo que pienso! ¡Le voy a dar el Martín Fierro de Oro! ¡El aire libre! ¡El aire libre! ¡El Martín Fierro de Oro! No, pero tú quieres que de verdad. ¿Pues a Miami a recibir un Martín Fierro de Oro? ¿Van, venís conmigo? ¿Me pagás el pasaje? No. Que te traiga el perfume. ¿Se va? Porque vamos a hablar de eso.